Despedimos el 2019 y recibimos el 2020 con un estreno alucinante Se abren las puertas de Valhalla 31 de diciembre en Valhalla La Coupé Trueno, dale que va Mostaza La Conga En pista tocan Getz DJs Víctor Vergara, Boris, Fran Morales El 31 de diciembre, Reabre, Valhalla Hay alta fiesta Puntos de venta Bud Mini Parket, Cassini Drag Store, Lola, Kiosco La Llama Wow Avant Park Hotel, Tienda de Café, Kuten Tag, Alto 24, Abre Valhalla Comienza la fiesta Ritmo Avenida Circunvalación 4045, Altos del Golf Extremo, 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 extremo Ritmo 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 Ritmo